... De vuelta en Conectados, acá en presencia del amigo Diego Madoeri. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andas, Gabriel? Buen día. Buen día a la gente de Canal 7. Que hace su alto en el programa El Mirador y viene un ratito. Quiero decirle, no me deja descansar, yo me tomo 15, 20 minutos cuando entra el amigo Luis Fentonio a la radio y nos invita, pero es un placer estar acá. Venga para acá, el placer es nuestro. Bueno, y te quería contar y compartir con la gente lo que está ocurriendo en estos momentos con el tema de gasoil, el faltante de gasoil y el contrabando de gasoil. O sea, hubo un dato que se conoció esta semana, donde Formosa es la provincia donde más aumentó la venta de combustible. Entonces se preguntaban, y de hecho me llamaron para preguntar, ¿qué están haciendo en Formosa? ¿Están sembrando... ¿Soja hasta en las banquinas? No, lo que están haciendo es pasar el combustible al otro lado de la frontera. Ayer había una foto que publicó el diario Comercial de dos motitos llevando bidones de 60 litros, 4 o 5 bidones por... Son 200, 300 litros que se van, que no se comercializan al usuario de Formosa. Se venden en Formosa, pero se van para el otro lado. Y Clorinda me dijeron que es un aquelarre, un descontrol total en la frontera. Dicen que los que lograron pasar estos días de feriado al otro lado, se encontraron que del lado paraguayo, montañas de bidones de combustible, obviamente originario de las estaciones de servicio de Clorinda o de Formosa. Realmente es todo un problema, recién hablábamos en Radio 1 con gente de la Cámara de Autotransporte, de transporte de cargas de corrientes, no descartan una medida de fuerza, en este momento hay paro de camioneros en Tucumán, hubo esta mañana temprano en la autopista La Plata a Buenos Aires, donde estuvo Berri haciendo su show mediático, hay un helicóptero, un perro y demás. Pero en este momento está cortado el tránsito de una mano de la autopista Santa Fe-Rosario por parte de camioneros. Acá en la región todavía no hay clima de un paro de esas características, pero es un problema que el gobierno no dice nada. El gobierno nacional, ni tampoco el provincial, porque acá el afectado también es el formoseño, el transportista, hoy hicimos una nota en una estación de servicio con distribuidores de lácteos. Dice, ¿qué estamos haciendo? Hacemos un reparto por semana cuando antes hacíamos tres. Entonces el almacenero nos estoqueaba en cantidad, llevábamos lo que iba vendiendo y lo visitábamos tres veces, lunes, miércoles y viernes. Y hoy lo visitamos los miércoles. Entonces tenemos que llevar más mercadería y hacemos un solo viaje, lo que hace que le complica la vida al transportista y al almacenero que tiene que comprar más, porque una cosa es comprarse, llenás tu heladera el lunes, la vendes entre el lunes y el martes, el miércoles reponés y así la vas llevando. No, ahora le cargas la heladera de lácteos, por ejemplo, el miércoles y hasta el otro miércoles, pero la compra es mucho mayor. Entonces, la dinámica comercial. Totalmente. La dinámica. Y el tiempo, uno no está acostumbrado a hacer el cálculo de la plata de tu tiempo. Estar una hora, dos horas para cargar combustible, eso tiene un precio. Seguro. Y no lo cuantificamos en los costos. En Clorinda me cuentan de que está el radiozono, ¿cierto? Entonces, vení, vení, que hay combustible en tal parte. Exacto. No vengas a tal, ya cerró. ¿Vos sabés que hay una estación de servicio? Que cierra al mediodía. Al mediodía. Y arranca al otro día, a la mañana temprano, y al mediodía vuelve porque se le acabó. Supuestamente. A menos que a la tarde y a la noche haya combustible que se vende para el otro lado. Y esto, yo voy periódicamente al interior. El otro día no había gasolina en Palo Santo, no había ni barretas, no había lomitas. Realmente es todo un tema que le pregunto a las autoridades. No van a decir nada al Ministerio de la Producción, el de Planificación e Inversiones. Tenemos un secretario de Hidrocarburos. Nadie dice nada de los problemas. Fíjate, esa foto es gráfica de lo que ocurre con el contrabando de combustible. Porque eso no va a un chacarero que necesita arar la tierra. No, eso va a hacer negocio. Se lo compran a 130 y lo venden a 250, 300 del otro lado de la frontera. Y en el puerto de Loyola, todo Falcón hasta Gasunción, vemos esa instalación. Unos cajoncitos, unos bidones, si querés cargar, estacionás ahí en la banquina y te dan... El combustible. Y ganan, en la diferencia, un buen dinero. Muy riesgoso, porque transportar combustible no es lo mismo que yo en una bolsa de harina. Y los riesgos son muy grandes. Los riesgos de combustibles líquidos son muy inflamables. Un chico ese que explotó en Clorinda, ¿no? Exactamente, ahí se salvó, porque Dios es clorindense. Pero lo concreto es que a mí lo que me llama la atención es silencio oficial en la provincia. Nadie dice nada de esto. Nadie levanta la voz. El gobernador estuvo reunido ayer con el jefe de gabinete Mansur, con Aníbal Fernández. Y acá es un tema de Aníbal Fernández, esto es control de frontera. Seguro. Nada, sacaron la fotito, todos sonrientes, y no resuelven el problema. Como ocurre con la mayoría de los problemas en Formosa, se hacen los desentendidos, es un problema que tendría que resolver Nación. Y no, la provincia también podría hacer lo suyo. Podría hacer perfectamente lo suyo, pero no. Cuando la provincia quiere ejercer el derecho jurisdiccional, el poder de policía, lo hace, lo hace con todo. Edgar Pérez, subsecretario de Defensa del Consumidor, acá los afectados son los consumidores. Seguro. ¿Sí? ¿Dónde está? El defensor del pueblo, en fin. Mejor no hablemos. Recordemos que cada vez que a la provincia le molestó alguna clase de movida, aunque sea en una ruta nacional, se movieron jueces provinciales y la policía fue a un territorio que supone que es federal. Así que los límites entre lo federal y lo provincial nunca fue realmente un impedimento para ejercer ese poder político. Otro día me decía alguien, bueno, no hay que cargar las tintas sobre el bagallero, el pasero, digamos. No, está bien, el tipo se la rebusca, hoy es nafta, mañana será harina, el otro día será cerveza, porque pasa así. Hay como productos que se ponen más beneficiosos para pasar al otro lado. El tema es que las autoridades que tienen que ejercer un control no lo hacen. Y eso es lo que en lo particular me molesta y que creo que deberían... Tampoco la Cámara de Diputados que declara de interés provincial el juego de bochas del bar. La Cámara no existe. Es más, tienen prohibido alguna iniciativa propia porque tienen miedo de que los reten. Pero, aunque sea un tema que más o menos va con lo que es oficial, pero no... Fíjate el reto que le dio otra vez a Infrana a Papacito Cabrera, automáticamente porque estaba filmándolo, haciendo, no sé, un vivo, no sé qué historia, borró todas sus redes sociales, Cabrera. Ahora se limita solamente a lo institucional de él y punto. Hacía antes payasadas en redes sociales, aunque sus padres estaban muy contentos, me decían, porque fue la primera vez que le vieron los dientes sonreír a Papacito Cabrera, viste, un tipo que no se ríe ni a palo. Bueno, pero en las redes sociales se reía y bueno, después que Infran en público lo retó, el tipo se borró. Y así pasa con... No le deja tener iniciativa a los diputados, como ocurre también en la ciudad de Formosa con los concejales. Los concejales están pintados del oficialismo. Nadie puede presentar una iniciativa propia. Y hablando de ámbito municipal, se viene un problema con los colectivos nuevamente. Atento usted que es usuario del crucero, del colectivo urbano, las empresas que agrupan a los transportistas de pasajeros, la FATAP, está armando un esquema de reducir los servicios. De noche no habría colectivos. Después de las 10 de la noche no habría colectivos, hasta el otro día a las 6 de la mañana. Y eso afectaría en Formosa a mucha gente. ¿Sabés cuántos boletos se corta por mes en Formosa? Casi un millón. Y así todo, a 60 mangos el boleto no le alcanza a la empresa. Y estuve viendo números hace un rato que me llevó el estudio de costos de la empresa, que presentó al Consejo Deliberante, ni siquiera 85 pesos el boleto le alcanza, que es el valor que pidió ahora la empresa que le autoricen. Ni siquiera así le alcanzaría para cubrir los costos operativos. Básicamente por aumento del precio de combustible, cubiertas, repuestos y sueldos. Y sueldos, los sueldos del sindicato que agrupa la UTA son altos, en comparación con el resto de los... Son muy altos. Y ahora tiene que pagar Aguinaldo y la nueva escala salarial. Y dijeron, no tenemos plata. O sea, por un lado están peleando por el subsidio, donde en Fran se hace el distraído totalmente. Bien podría poner la provincia la diferencia como para que el formoseño de a pie pueda viajar. Ahora no dice nada, dice, no, yo traslado lo que me pasa a Nación, pone 20 millones, tendría que ponerle el doble, 40 como para más o menos emparda la situación. Pero nadie dice nada. Y la gente dice, aguanta, lamentablemente. Habrá que ver en algún momento cómo esto se traslada después a un cambio de actitud, sobre todo el día de las elecciones. No nos olvidemos que aquí en Capital... En King Capital perdió el oficialismo. Perdió el oficialismo y tampoco hicieron autocrítica de nada internamente, o por lo menos que se conociera, ninguna autocrítica. El discurso fue ganamos, ganamos. Ganamos a nivel provincial y no se habló de lo capitalino. A ver, vos sos un lomitense por adopción. ¿No? Voy a tu costado lomitense. Dale. El gobierno salió a decir que en estos cuatro días de feriado largo hubo una exitosa afluencia turística en la zona del Bañado de la Estrella, dice que fueron 600 turistas a Lomitas. Y bueno, le pregunté a Luis Bedoya, que más o menos de ese tema conoce, y me dijo, mira, la infraestructura hotelera de Lomitas es muy limitada. No se banca 100 personas. Claro. Por un lado. Por otro lado, habrá dos operadores turísticos que tienen lancha propia y que pueden sacarte a dar una vueltita cerca del vertedero, pero 600 personas. A ver, lo dijo, para mí lo que es más grave todavía, lo dijo un representante de una cámara como la Capimef, que es una suerte de pseudo vocero del gobierno, porque la ministra de Turismo no estaba en Formosa. Vos sabés que nosotros fuimos a la terminal de Ómnibus el viernes, y en la terminal de Ómnibus, donde llegaban los micros con la gente que se llega, la oficina de turismo de la terminal estaba cerrada. Me dijeron que también estuvo cerrado durante todo el fin de semana el museo, que está ahí en Belgrano y 25. Y con una filosofía muy de empleado público, entonces claro, no hay actividad. Entonces el que llegó a Formosa, decía gente conocida de una agencia de turismo, que lo llamaban y decían, bueno, ¿qué podemos hacer acá en Formosa? No había nada para hacer. Nada. A no ser pegarte una vuelta por la costanera y se te terminó el paseo. Y no había, no se había armado ni siquiera, no sé, una piña, algo como para ser atractivo para la gente que visitara. Y en Lomitas, dudo concretamente de esos 600 visitantes, un delirio después de tomarse un poco de vino, pero realmente, ojalá hubiera ese movimiento turístico en las Lomitas en cuatro días. Pero cuesta mucho irse hasta Lomitas, son 300 kilómetros, hacer algo ahí en el bañado que si haces el recorrido por el vertedero, no te alcanza, no es nada, no es el bañado eso específicamente. Y volver, son 600 kilómetros, con restricciones de combustible, ¿quién fue? Si no tenías combustible para ir. En muchos lugares no había, y en todas las rutas no había. Y no nos olvidemos que en Lomitas se prendió fuego un hotel, hace poco tiempo, el hotel del aeropuerto, que administra Luis Branchi, se prendió fuego, y ese era un lugar que hablaba de Gábatas, te daba posibilidad de un restaurante, alojamiento, un lugar, para mí era el mejor hotel que tenía en Lomitas. En este hotel que estamos viendo las fotos, que es de la señora Eva Robatín, tiene problemas, no hay cloacas en Lomitas, entonces los pozos ciegos rebalsan, la calidad es pésima, y el que va una vez, no va dos veces a ese mismo lugar. Se han armado, mucha gente ha hecho piecitas para alquilar, y eso, más o menos eso cubre, pero la calidad hotelera es mínima. Y de gastronomía, ni te cuento, mucho menos. Como cabecera turística de la zona del Bañado, las Lomitas dejan mucho que desear. Y otros lugares no hay, cerca. No, 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 y conozco bien, y realmente es el lugar que vemos a la izquierda, ahí de esa foto, bueno, es la foto anterior, por favor, aquella, es un comedor que se llama La Terraza, que tiene una capacidad limitada, y es milanesa, turrasco, fideo, y para contar, a lo sumo puedes conseguir una panada de charque, pero después no hay, en el centro urbano de las Lomitas, un lugar para ir a almorzar, a no ser que sea ese, que se llena de camioneros y demás. Cuando uno va a cualquier pueblito de Punilla, de la zona de las sierras cordobesas, vos decís, ¿qué gana de comer un chivito? Podés comer un chivito. Aquí, en el otro lado, a la vuelta, humilde, una... No te vayas a Córdoba, andás a corrientes. Sí. En cualquier lugar, empanada de pescado, algún pescado, en cualquier pueblito y al costado de la ruta, hay opciones gastronómicas pequeñas, acotadas, muy... Te tienta a ir y a regresar y quedarte, pero lamentablemente en las Lomitas falta mucho, porque falta apoyo, claro. Ese lugar que estás viendo ahí, es el viejo galpón del ferrocarril, de la estación del ferrocarril de las Lomitas, con unos amigos hace 20 años, lo pedimos en comodato para hacer un museo, que se iba a llamar el Centro del Hombre Antiguo Chaqueño, Chaco, para hacer justamente un lugar... Lomita no tiene museo, para mostrar la cultura de la región, la historia de la región, y la municipalidad nos negó. Prefiere tenerlo abandonado. Vive una persona ahí y nadie más, pero eso nosotros queríamos con un grupo antropólogo, gente de la Universidad Nacional de La Plata, hacer un museo donde exhibir piezas arqueológicas, tejidos, artesanías, y no nos permitieron. Que hubiera sido interesante tener en un lugar que el edificio en sí mismo tiene su historia, contaron un poco la historia del ferrocarril en ese lugar, y nos negaron la posibilidad. Entonces, no avanzamos con esa idea, hay un montón de piezas arqueológicas guardadas y demás, pero la idea era exhibirlo en ese lugar y crear un museo en el pueblo que sea un atractivo. La idea era llevar a los chicos de las escuelas, visitantes de otros lugares, y hacer un punto de atracción para que el visitante de las lomitas tenga un lugar donde al concurrir tenga por lo menos un panorama de lo que eran lomitas antes, las culturas que viven en el lugar. Fotos también de históricas. Videos. Teníamos todo preparado. Lo exhibimos, hicimos el proyecto, todo, y ahí está. Veinte años después el galpón cerrado y no es un museo. Diego, gracias. No, gracias a vos por la invitación y gracias a los amigos de Canal 7 por esto.